A veces tengo este sentir, esta tristeza me une a ti De lejos te veo venir, tu indiferencia es para mí El tiempo pasa y yo aquí, reconociendo Dios en mí Un solo cuerpo y un mismo amor, olvidado quedó ahí Tu perdón, hoy te quiero yo pedir Y tu amor, del regreso hacia mí Que Dios cuide nuestro andar y que todo quede atrás Y setenta veces siete perdonas Este centavo que te doy nos libra de la cárcel hoy Mira mis manos limpias son, pues tu perdón me las lavó Tu perdón, hoy te quiero yo pedir Y tu amor, del regreso hacia mí Que Dios cuide nuestro andar y que todo quede atrás Y setenta veces siete perdonas Tu perdón, hoy te quiero yo pedir Y tu amor, del regreso hacia mí Y tu amor, del regreso hacia mí Que Dios cuide nuestro andar y que todo quede atrás Y setenta veces siete perdonas 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 Y setenta veces siete perdonas